Voy a hacer justamente una suerte de tutorial sobre cómo dibujar el látex, por lo menos el texturizado de lo que es el látex, el cuero, esos pantalones como de charol, el charol que se llama, que brilla mucho. Voy a intentar reproducir, dar algunas especies de consejos, algunas pautas muy personales sobre cómo realizar ese tipo de texturizado en digital. Voy a intentar aquí terminar algunos detalles del pantalón para poderlas utilizar luego. Perfecto. Bueno, voy a terminar aquí de pronto. Vale. Bueno, como ya lo vieron en el título, la idea es que quiero dar algunos consejos para dibujar este tipo de materiales. Obviamente va a ser muy sencillo, en el sentido en que no me voy a tomar demasiado tiempo haciéndolo. No me quiero tampoco exceder demasiado en los detalles. Quiero dar simplemente las pautas principales para que tenga un buen aspecto. Quiero decir, lo que estamos dibujando en este caso, lo que es el material, lo que es el texturizado del látex. Tengo una mosca que me está molestando desde hace rato. Permítanme un momentito a ver si la puedo mostrar. Bueno, este va a ser el calco del color principal, el color básico. Vamos a continuar aquí. Este es el calco del color principal, pero yo lo hago gris de momento, aunque va a ser negro al final. Pero yo lo hago gris para poder manejar mejor el tema de las luces y las sombras y poder ver las líneas, sobre todo, las líneas del liner para poderme guiar, ¿no? Para poder hacer las arrugas, guiarme de las arrugas, perdón. Listo, aquí tengo esta parte. Ahí está. Voy a quitar el rojito ese que está por ahí atrás. Se queda así, ese. Cuando se tiene ya algo, o sea, los que manejan más o menos el tema de las arrugas, de cómo se manejan las arrugas en la ropa, ya tiene el 50% hecho. ¿Por qué? Porque, en realidad, el látex, aparte de lo que es el texturizado brillante, lo que realmente hay que entender es cómo se manejan el tema de las arrugas. ¿Por qué? Porque, al ser brillante, pues, se va a notar mucho más lo que son las pequeñas líneas de tensión, ¿no? Que van a brillar y que van a sobresalir por el tema del brillo, quiero decirlo. Entonces, lo primero que yo hago, por ejemplo, aquí tengo mi color base. Entonces, por encima de ese color base voy a armar unos calcos de máscaras de recorte con un color blanco, pero con poca opacidad para no, justamente para ir de manera escalonada, ir subiendo en intensidad o en opacidad a medida que vaya subiendo de calco. Ahora les explico, bueno, aquí bajo la intensidad, voy a ponerla por 20, por aquí. Y este va a ser en grandes líneas, este va a ser como la luz principal, vamos a decir, es la misma luz, solamente que como es el látex, las luces se van dando de una manera como el cel shading, se van cortando de una manera neta. Quiero decir que aquí, por ejemplo, puedo hacer esta parte de aquí, aquí una luz. Digamos que la luz viene, generalmente utilizo la luz de arriba, la luz que viene de encima. Entonces, lo primero que vamos a hacer es manejar una luz general, ¿no? En lo que es la parte del, lo que es la, el pantalón, ¿no? Bueno, pongamos que por aquí tengo algún, algún foco de luz, una claridad, sigo con la pierna y pues aquí también algo, ¿no? Igualmente acá. Y aquí tengo algo más o menos, voy un poquito dibujando las diferentes, las partes del cuerpo, pero de una manera, como dije ahorita, muy general. Simplemente para ir identificando la luz y para, sobre todo, ir dándole forma a las arrugas. Una vez tengo ya esto, más o menos así, bien, bien, bueno, es bastante burdo, ¿no? Bastante generalizado. Entonces, lo que voy a hacer ahora, como tengo este calco, este calco que está, este que está en azul, que es justamente la luz, voy a ir haciendo los cortes, borrando, evidentemente, voy a ir borrando con un pincel, cualquier pincel en realidad, voy a ir borrando simplemente las partes que me parecen, ¿no? Donde están las arrugas, donde se está la luz y la sombra, ¿no? Lo que es el relieve de la arruga. Por ejemplo, aquí, como ya tengo ya más o menos dibujado con el liner, pues ya me voy guiando por eso. Entonces, voy llenando todo. La parte de aquí. Aquí. Entonces, así voy dándole forma al relieve, voy dándole sentido a todas esas arrugas, ¿no? Obviamente, son más visibles en este tipo de texturizado por el tema de que brilla. Como brilla, es un material que brilla, pues, las arrugas se van a dar de una forma más dura. El texturizado es un texturizado neto. Aquí, simplemente, lo que estoy haciendo es borrando lo que me parece a mí donde hay sombra, ¿no? Obviamente, esto está sujeto a cambios. Yo estoy implementando, estoy dando de una manera generalizada, pero no tan pormenorizado, como quiero decir, no tan detallado, como dije al comienzo, porque si no me echaría, si no me echaría mucho detalle, pues, me echaría demasiado tiempo en el directo, ¿no? Bueno, es un directo de una hora, así que trato de optimizar el tiempo. Pero aquí, vale, voy dándole parte a esto. Me voy inventando arrugas durante el proceso, a ver si salen bien o no. Aquí, simplemente, estoy borrando, borrando nada más lo que hice ahorita. Borrando y dándole sentido, ¿no? Nada más. Para darle relieve a todo. Esta parte de aquí. Esto sería como una suerte de hueco que hay. Entonces, solamente se manejaría esta parte. Y ya aquí, bueno, voy dándole forma a esto. También aquí. Perfecto. Esta parte también. Bien. Vale. Obviamente, en la zona de la rodilla siempre hay como una zona donde hay varias, muchas arrugas azarosas, ¿no? Así que voy a intentar, pues, dar de sentido a esto. Bueno, ya tengo aquí algo. En concreto, un pantalón que no está tampoco tan ceñido, sino que tiene cierta holgura. Y ahora, voy a quedarme con el mismo calco, pero voy a utilizar la herramienta de arrastre. Este pequeño dedito que está aquí. Junto con un texturizado acrílico. Bueno, puedes utilizar cualquier otro texturizado. A mí me gusta utilizar este, ¿no? Este es lo que es el acrílico. Así que lo que voy a hacer con ese, esa herramienta de arrastre es simplemente arrastrar ciertas líneas. Justamente para darle más, como se dice en el dibujo, dramatismo a las formas. Quiero decir que las van a ir un poquito, unas van entrando, otras van saliendo. Dependiendo de la arruga también, ¿no? Va saliendo aquí. Esta va saliendo por aquí. Aquí va entrando una, va saliendo otra. Aquí estoy un poquito suavizando algunas formas. Y al mismo tiempo dándole relieve. Dando un poquito más de detalles. Sin ir tampoco al extremo, ¿no? Simplemente aquí. Esta parte, por ejemplo, que no tiene mucho, que está muy recto todo aquí. Igualmente aquí abajo voy sacando algunas líneas. No muchas tampoco, simplemente ahí está bien. Vale. Bueno, creo que más o menos así, ¿no? Más o menos así podría estar bien. Quizá, como digo, no sobrecargarlo tanto. Así me parece que está bien todo, ¿no? Voy a borrar ahora un poco esta parte de aquí. Creo que está, vamos a darle por aquí algo así más irregular, ¿no? Igual acá, algo más irregular. Vale. Perfecto, bueno. Ahora viene una partecita que también suele ser un poquito de buena. Digamos que algunos se pierden, nos perdemos en el camino. Yo me incluyo. Así que, bueno. Abre otro calco por encima o por debajo de este. Aquí está por encima. Lo pongo en máscara de recorte. Y utilizo el mismo blanco. Pero no le quito, vamos a decir, no le quito opacidad. Lo dejo blanco, blanco y utilizo un pincel duro. Bueno, duro o no, semi duro. Vamos a decir, este que está aquí, por ejemplo, me va a servir. Es simplemente como hacer una línea. Tomar un... Hace así. Hace así. Listo. Ahí tenemos la línea. Y ahora me toca hacer el mismo proceso que como el que hice ahorita. Pon las líneas estas que están por debajo. Las grisecitas que están por debajo. Voy un poquito cortando algunas. Donde hay sombras. Donde está la... Ahí. Voy cortando las sombras. Aquí hay una. Por aquí hay una. Aquí también hay una. Y voy un poquito siguiendo el mismo... La misma norma, ¿no? Que con la que va abajo. Bueno. Y aquí tengo algo más o menos... Algo muy sencillo. Pero que tiene sentido, quiero decir, ¿no? No he terminado todavía. Ahora voy nuevamente a darle a la herramienta de arrastre. Con el dedito. La manito azulita que ven aquí al ladito. Y voy arrastrando. Dándole un poquito de arrastre a todo esto. Más o menos así. Aunque... Bueno. El arrastre... Muy ligero, ¿no? Listo. Bueno. Ya tengo aquí... Una... Un texturizado más. Y luego... Voy a tomar el mismo pincel. En el mismo calco. Pero ahora le voy a dar... Líneas... Como las de ahorita. Pero son las líneas ya de las arrugas. Cuando se forma una arruga. Con texturizado que absorbe la... Vamos a decir... Que absorbe la luz. Como esta. Como el algodón. El látex lo que hace es que rebota la luz. La línea... Los contrastes son más duros. Así que cada arruga hay un brillo. Si la arruga es larga. Pues el brillo se da de la misma... El mismo tamaño, quiero decir. Bueno. Quiero decir que, por ejemplo. Aquí esta arruga. Esta arruga. Por ejemplo. Aquí hay que interpretar que hay una arruga. Entonces lo que hago es darle... Un poquito de... Lo voy a... La largo. Aquí tengo que hay otra. Pues... La largo un poquito. Y así con todas. Y largando durante... Este pincel está muy grande. Este es un pincel más fino. Este seguramente me sirva. Este sí. Entonces voy a ir largando la arruga. Pues así. En algunas, ¿no? En todas, ¿no? La que más o menos yo vea. Para que no... Para no sobrecargar. Aquí, por ejemplo. Sé que puedo manejar algo así. Ahí. Igual acá. Entonces voy. Dándole sentido a todo esto. Y así voy haciendo por todos lados. Donde yo quiera, ¿no? Donde más crea yo que haya... Que necesite. Pues voy dándole a todo esto. Ya a veces... A veces cuando no quiero pues darle demasiado... Demasiada bola al asunto. Simplemente pues le doy de manera un poco azarosa a todo. Puedo inclusive... Puedo inclusive hacer esto, ¿no? A veces algunos artistas se ponen... Hacen un látex y hacen esto. O sea, algo así. Van haciendo como cosas así, ¿no? Y no queda mal porque en realidad no sabemos... En lo que está reflejándose todo esto. Y como digo... Al no tener nada concreto... Pues simplemente no queda mal. Pero bueno. Voy a intentar... Tomármelo más con calma. Y ya casi que con esto... Vendría ya algo muy bien hecho. Ahora me faltaría también de pronto... Para no quedarme en la... En el gris... En el gris y el... En los tonos de grises. Voy a meterle un poquito de... Que se yo... Un rojizo... O una... Verde... Lo que tú quieras. Cualquier color realmente. Para dar un poquito... Darle algo de... ¿Dónde está la...? Aquí. No sé. De pronto una luz por detrás. O una luz que rebota. Que se yo. Darle algo de por acá. Algo así, ¿no? Puedo darle así. O puedo incluso... Pues... Para los más... Los que les gustan los colores mucho más vivos. Pues simplemente no le quitas opacidad. Y le vas manejando las... Manejando este tipo de... Este tipo de contrastes, ¿no? Y el mismo proceso se aplica, ¿no? Cuando tienes algo así. Y bueno, ya esta parte de aquí, pues podría pintarla directamente de negro. Seguramente... Algo así, ¿no? En este caso, se me olvidó hacer algo, de pronto un tema de contrastes para lo que es el pantalón de la chica. Que es de pronto marcar una diferencia entre esta pierna y la otra. Que me tocaría de pronto pintar, darle un rizáceo, un tono más... Bueno, blanco, ¿no? El mismo blanco, ¿no? Pero para poder diferenciar una de otra, ¿no? Un poquito... Ahí, seguramente así está mejor. Claro, ahí se ve un poquito mejor. Entonces, como digo, quizá me faltaría más detalles. Me faltaría darle un poquito más de... Ese yo, sí, de texturizado para que se vea mejor, no sé. Pero como digo, esta es la base. Lo que acabo de explicar es muy sencillo. Bueno, solamente utilicé el calco del color principal, el negro. Un primer highlight a 20% de blancos. Y el segundo, completamente, al máximo de blanco para dar esas líneas blancas que están viendo, ¿no? Y luego, bueno, las pequeñas líneas que dije para el tema de las arrugas. Obviamente, se puede trabajar más. Esto es simplemente... Esto que acabo de mostrar, yo quiero hacer simplemente es la base, ¿no? La base de lo que... De lo que... De cómo se trabaja, como por lo menos yo he visto y he aprendido a trabajar el látex. O el látex por el cuero, ¿no? Porque a veces este tipo de pantalones son pantalones más bien de cuero, ¿no? Bueno, voy a intentar hacer este brazo. Voy a aplicar lo mismo que hice con el pantalón de ahorita. Voy a tratar de hacerlo con este brazo, ¿no? En este muchacho. O muchacha, ¿quién sabe? Eh, listo. Bueno. Hago el... El color principal, el color de base. Vale. Tengo mi color de base, ¿ya? Y voy a darle lo mismo que ahorita con mi mural en blanco. Vamos a intentar ver la luz. Bueno, generalmente cuando está así el brazo, pues la luz va por el medio, más o menos, ¿no? O por lo menos tiene esa tendencia de ir por esta parte, ¿no? Haciendo esto. Más o menos así. Pongámosle así. Sin ir tampoco tan... Bueno, mira, voy a intentar hacerlo con otro pincel. Este, este pincel. A ver cómo me va con este. Vale, este está bien. Más o menos así. Listo. Ahora, como dice ahorita, también las arrugas. Voy a borrar ahora. Voy a borrar lo que me parece que no va. Como por ejemplo, donde hay los puntos de tensión, donde se forman los puntos de tensión. O sea, abarcarlo por aquí a ver si puedo en rojo los puntos de tensión. Por esta zona. Uf. Este. Por esta zona hay tensión. Aquí hay tensión. Acá un poco. Y aquí también hay un poco de tensión. O sea, quiere decir que hay líneas de tensión. Entonces, basándome en eso, pues voy a hacer... Voy a borrar, bueno, me parece a mí que hay una... Una arruga. Una línea de arruga. Vale. Entonces, quiero decir que aquí van a haber algunas. Aquí van a haber otras que van a seguir justamente esta misma dinámica, ¿no? Ahí más o menos. Y por acá es donde habría otros puntos de tensión. Listo. Cojo mi herramienta de arrastre y voy dándole... Arrastrando las líneas blancas, el color blanco. Hacia el punto, ya el punto en sí. El punto de tensión que es la flechita esta que está en el centro de la... Esta parte, ¿no? Todo va a ir hacia allá. Asumimos así. Bueno, este no. Sí, seguramente este también. Ya arreglaremos si nos queda muy feo, si no queda bien. En fin. Ahí echaremos un vistazo a eso. Igualmente acá también, este lado. Vale. Y aquí. Bueno, voy a darle ahora con el otro... El otro que es este. El otro highlights que es este. Y voy a justamente a... Darle... Un rojo, un rojo, un rojo blanco. Ver aquí, supongamos que hay una luz en algún lado. Así que... Así que... Ahí. Supongamos que hay una luz en algún lado. Bueno. Así que bueno, por lo menos aquí yo puedo cambiar el color. Si quiero ponerlo, que sé yo, moradito. Morado. Me puedo hacer como morado. Ahora la parte... Ya puedes tú manejar, por ejemplo, en este sentido. Ya tú puedes manejar otro tipo de... Bueno, el otro tipo de color es de luz. Listo. Quedaría bien así, ¿no? Incluso puedo darle más brillo y todo. Se me cambió también el color del otro pantalón por el tema del cal... Que tengo todo en el mismo calco. Me quedó todo como amarillento, ¿no? Bueno, listo. No sé si me dé tiempo para hacer el otro pantalón. Seguramente... Por ejemplo, ahora que me estoy dando cuenta. Está como muy sobrecargado a nivel de líneas. Así que podría borrar, por ejemplo... Estas líneas de aquí, por ejemplo. Ir un poquito dándole menos protagonismo a esta pierna. Borrando esta parte de aquí. Por ejemplo. Algo así. Se ve como más... Hay un poquito más de... No se ve como tan simétrico todo, ¿no? Y voy ya a dibujar el pantalón. Pongamos que... Comienzo, como digo, comienzo siempre con gris. Para no... Para poder verlo más claro todo, ¿no? Vale. Bueno, tengo esto así. Y... Mmm... Muchas gracias nuevamente, ¿ah? César, muchas gracias. Bueno, voy por aquí. Sigo con este. Y el blanco. Con un pincel. Así, ¿no? Pongamos que podíamos hacerlo así. No estoy inventando las líneas, ¿no? Estoy simplemente dándole forma a todo. De manera bastante azarosa. Así que no le presté mucha atención. Cada quien puede hacerlo lo que sea. O sea, que estás practicando esto. Hacer un poco... Darle líneas por todos lados. Este tipo... Para esto se hace, ¿no? Para ir practicando. Para ir probando nuevas cosas. Y al final, si te queda feo, pues simplemente vuelves a hacer otra cosa. En fin. Yo estoy dando... Estoy intentando hacer líneas un poco de una manera azarosa para ir... Ir dándole forma a todo. Voy a dejarlo esto por aquí. Voy a... Acá. Y... Vale. Voy a dejarlo así. Ahora voy un poco a hacer lo mismo que hice ahorita, ¿no? Borrar. Borrar lo que... Donde pienso yo que... Bueno, aunque tiene que borrarse, ¿no? Vamos a decirlo así de manera muy breve. Por eso menos. Bueno, la parte del gym, evidentemente, por aquí. De la entrepierna. Y obviamente por acá también. Ahí. Perfecto. Bueno. Voy a ir cortando algunas cosas por acá. Darle algo de... De irregularidad para darle naturalidad, obviamente. Algo aquí. Y así. Y por acá también, ¿no? Aquí me faltó... Ponte alguna luz, ¿no? Por aquí. Ahora voy a arrastrar todo eso. Voy a intentar arrastrarlo con la herramienta del dedito ese, de la mano. La costura. También algo que le dé mucha importancia a la costura. ahí está bien algunos de otros aquí me faltó alguna alguna tensión en él en la raya de la nalga que se forman tensiones también lo que pasa es que como no le hice la tensión va a dar por detrás con el la enorme como que no lo vino pero podría trabajar alguna una que otra tensión aquí no lo que pasa es que me tocaría borrar por detrás también lo que voy a borrar esta parte así y darle no negro pero no con ese pincel lo que voy a hacer este tipo de cosas para que se vea algo más concreto si hay está bueno listo dejémoslo así seguimos un poco ya tengo algo bien bien hecho ahí me tocaría dar algunas líneas de brillo a ver si puedo lograr hacer algo aquí bonito como le hago aquí bueno digamos que hay una luz por encima o sea que podría de pronto manejar un tipo de highlight por aquí y algo bueno algo por acá también bueno primero lo principal lo que es lo en general sigue bueno por acá por la batata por aquí y esta parte también v aquí ¿voy una poco aquí? Y aquí de pronto un poco también. Listo. Ahora me voy a borrar, tendría que borrar algunas por aquí. Vale. Aquí. Bien. Bien, bien. Ahí está. Bueno, no me voy a dar mucha bola a esto. Voy a empezar a darle aquí y aquí a esta parte. Y aquí y acá. Ahí. Creo que así está bien. Voy a hacer otro calco más. Para darle un poquito más de detalle. Un gris. Vamos a decirlo blanco, perdón. Con un blanco. Y voy a darle este tipo de detalles. Que son como el contra. Vamos a decir que es la contra. La luz que rebota del piso. Vamos a decir. Parte de aquí. Si puedo de pronto. Bueno, quizá el pincel no era. El pincel no es el mejor. Tomar este. De opacidad. Algo muy tenue. Simplemente como para darle esa luz que viene del piso. Por otro lado, ¿no? Para darle un poquito de. Así, ¿no? Sí. El pantalón. Si lo quiero cambiar de color también. A ver si le puedo poner un color. Debería ser un poquito más oscuro. A ver. Ay, se ve bien. No se ve mal, ¿no? Y las luces también me tocaría cambiar un poquito de color. Sería este amarillo, no. Vamos a darle un color. Tendría que ser un color cálido. Si no se ve como raro, ¿no? Este se ve bien, hombre. Claro que sí. Ahí está. A ver si es amarillo. Lo que pasa es que como. Estaba manejando todo desde un calco. Entonces cada vez que cambiaba el color en el pantalón azul. Cambiaban los colores también de los otros. Por el tema del calco, ¿no? Pero bueno.